A mi me gusta jugar, uno eligen otro, pero como que dirijan así, ¿tú me entiendes? Lo que pasa es que a veces yo me pongo nervioso, cuando salen te vienen a perseguirme. ¿Tú estás en el aire todavía? No caes ahí. No, 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 no. Pero si tu lo ves mal, camilo. Que tengo aquí un sniper, saca el gala. Sí. Vamos para acá, ven. Pero ven, ven conmigo porque están aquí, están aquí, están aquí, están aquí, están aquí. Dale, dale, dale. Mátalo. Son dos. Y yo con un sniper. Yo tenía dos snipers. Voy para allá, voy para atrás. ¿Tú estás ahí con él? Yo todavía veo. Sí, pero yo no sabía que estaban ahí. No, 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 no. ¿Te mataron? Espérate. A ver si te saco. Mira, me están disparando. Mira. No sé quién es, pero me están disparando. No, yo no voy para allá, no. Ya tienen que estar armados ya. La mejeta queda más duro. Hay un tigre ahí arriba enganchado. Que venga a matarme. Thank you. Ok, voy a agarrar el carrito a ver si me voy. Ya tengo cuarto ya para sacarte. Alright. Ya. Puedes caen. Los, vamos a deteger. La, 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 la. La, 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 la. Ya, la, la. La, la, la. Ya, la, la, la. La. La, la la. La la, la. Aquí. La, la. La, la. No me voy a parar ahí porque la ventana está en rota Y todo está abierto ahí Desea suerte, aquí no ha ganado nadie Marcame un sitio para donde tú vayas, yo voy a ir Pepe, ¿quieres pilar? Ahí arriba está todo Que si, pepe, va, temen cuidado que no te diré que te dan unos fotos de arriba Mira, volúpi aquí a ver que lo que era Pállando para la vaina Tato, va a coger para ya, ¿me da bierda? ¿Qué está bierda aquí? Si, mira, tuve había gente ahí, a ver si lo matan, esa que rojo. Doco, yo nunca había andado por aquí, pero voy para allá, yo nunca había andado por ahí. Primera vez que yo ando por estos lados de esta mañana, Doco. Está golpeado esto aquí. No, aquí hay una pistola aquí, si tú quieres. ¿Para que el viajero no caiga aquí? Las miras que tiene, a mí no me gusta esa vaina. ¿En cuánto tiempo llegué ya, manito? ¿En lo abierto ahí? No, por ahí lo... Víralo aquí, víralo aquí, mate. No tienen que hacer el diablo, si. Vámonos en el carro, man. Sea lo que Dios quiera. No, pero está aquí mismo con el lado de nosotros, eh. Ahí dos cajas. Llego a tumbar una. Esos tígeres tienen miedo. Ya dale, súbete Vamos campear que ellos vayan a coger el navio para matar ¿Para donde estoy? Dice para allá arriba, está todo No sé, yo tengo el runner Hay una casa ahí también No Ya tenemos una bandera ahí, vamos a ver, ¿Quieres hacer eso? Quédate ahí por si me matas, quédate ahí Esto está abierto aquí, esto está abierto aquí ¿Tú estás queriendo? Oye Hay un camión afuera, vamos a ver Yo voy a pasar por ahí, pero no me voy a parar primero a ver si la moja Porque ese camión no va ahí ¿Estás viendo ese camión? Mira tu radar a ver si te sale gente Esto no veo a nadie, ¿no? Yo no veo a nadie, ¿no? Voy a pegar este rollo, ¿sí? Vos voy a meter este rollo, ¿híte? Vos voy a meter este rollo No hay nadie Si, si, te da, te marca como que le pegó a alguien Si le da a alguien, mira, ahí viene un tigre, ahí viene un tigre en un carro, ahí viene un tigre Espérate, espérate, espérate Mira, la zona va a ser por aquí Vámonos maldito, ven Dale, ven, súbete ¿Qué tú quieres, si quieres ir para allá a matar o qué? No te va a perder, no te va a perder, yo a ver si lo veo y si lo veo ¿Dónde ellos dejaron el motor? Yo no lo veo Si, ya están ahí, ya están ahí, ya están en esa casa Ajá, están ahí en esa casa Súbete, hermano, súbete, hermano Súbete, hermano Espera, no, porque están ahí arriba, no están esperando yo ¿A dónde? En el azul Vamos a ver Pues yo creo que donde ellos están es que va a cerrar porque ellos están ahí porque ya a lo mejor le hicieron el contrato ya No me gusta el bombero o no Tú dime para dónde cojo, yo cojo para allá, hermano Mira, mira, tenemos el más bucado aquí, tenemos el más bucado, tenemos el más bucado aquí Es el más bucado, ese Sí, pero no te voy a pegar mucho ese camión, ajá, ajá, ajá Espérate, espérate, no bate todo, espérate, espérate Ese camión ya se está desbaratando, se va a salir en cualquier lugar Mira, mira, hay un tiro, hay un helicóptero ahí, vamos a ver qué va a pasar Mira dónde se quedó, mira, hay más gente, hay más gente, ten cuidado Mata ese que está ahí, mata ese que está ahí, mata ese que está ahí, loco, mata ese que está ahí Ah, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Mátalo, loco Vámonos, vámonos, súbete en el camión, súbete en el camión Espérate, que hay una caja aquí Ajá, espérate Espérate, espérate Está allá adentro, pero tú no vas a ver cómo es el tío Entra, que yo voy a dar una vuelta para que quiera que yo me fui Ahí viene un camión, loco, ven, vámonos, ahí viene un carro Súbete, súbete, que viene un carro, ven Súbete, que viene un carro O se fueron para el otro lado Se fueron para el otro, mírame aquí, madre Está todo, voy para allá Ven, ven, está aquí, mira Entra, entra, no, me tuneaste a mí Entra, 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 entra Ven, 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 que está arriba Nice, nice Qué palo, vea dónde se metió Vámonos de aquí, loco, ven Que esos tigres que nosotros matamos Yo voy a venir para acá, yo maté dos tigres con el camión Mira, mira, hay gente ahí al lado, hay gente ahí al frente Tenemos gente aquí, ven Está todo, está todo, venga Está todo, vamos, vamos Ya están aquí con nosotros, súbete en el carro, vamos Súbete en el carro, vamos Ya están aquí con nosotros, súbete, súbete Marca, ¿para dónde vamos, loco? Diablo, pa' el gastech, pa' la bombero Sí, sígan disparando, valse palomo Es carro suyo, no vuela Vamos a ver me bajé uno, baja el otro ya ves que no vas a poder sacarme agarra el baile y vete de ahi corrate que venga otro vete, subete en el carro subete en el carro en el carro, en el carro, en la jipeta subete en la jipeta subete en la jipeta dale pa atras, dale pa atras, sin miedo el man, coño, dale mira, dale pa aca diablo, coño, man acelera, acelera, acelera dale por ahí, sato no, pero métete por ahí, espérate mira, ves ahí, cuarto agarra la jipeta, agarra la jipeta subete en la jipeta, si yo encuentro algo ya, mira, si atreva, hay un más buscado ahí no, están peleando entre ellos dos vete pa el malón, yo te marquee, a ver si voy a agarrar el más buscado pa atras, pa atras, pa atras no, pero vete pa el más buscado, pa que me saque te lo marquee ahí, dale pa allá, siento y pico, dale pa allá coño, man jajajajaja manito, voy a hacer nada ahora, a ver si me puedo